Corriendo a toda velocidad, voy por la carretera, quemando ruedas porque llego tarde, llego tarde. Siempre me pasa nada más levantar, el corazón se acelera y bobea cuando pienso todo lo que tengo que trabajar. Y sobre todo lo que tendré que agotar a mi jefe. Pida atención, sube el paro y baja la pensión. Pida atención, más impuestos, privatización. Pida atención, partiteo una de pago en un hospital. Pida atención, pero a mí no me vais a poner más, yo tengo otro cabrón. Para mañana no lo voy a tener, ya lo sé que esto era para antes de ayer. Pero es que luego me tengo que ir a currar al mar, a mí esta vida te juro que me va a matar. Y es que esta puta mierda contra el reloj es la que acabará conmigo, te lo digo yo. Hace que me suban el azúcar y la tensión, cualquier día de esto se me para el puto corazón. Pida atención, sube el paro y baja la pensión. Pida atención, sube el paro y baja la pensión. Pida atención, más impuestos, privatización. Pida atención, partiteo una de pago en un hospital. Pida atención, pero a mí no me vais a joder más, yo tengo otro cabrón. Pida atención, pida atención, pida atención, pida atención. Sube para el corazón, sube para el corazón. Sube para el corazón. Gracias.